La enfermedad crónica que padece la reina Leticia que la obligó a prescindir de este calzado. La reina Leticia siempre capta la atención por lucir espectaculares atuendos, sin embargo, hace poco generó inquietud en sus seguidores al no verla llevar sus flamantes zapatos altos, en su lugar apostó por usar mocasines, una decisión que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, detrás de esta elección de calzado más cómodo se esconde una razón médica importante que la reina ha tomado en cuenta. En varias ocasiones, hemos visto a la consorte optar por zapatos bajos, una elección que contrasta con su imagen más habitual de tacones altos, como en el caso de un traje de pantalón, y blazer negro con rayas blancas verticales que lució en el pasado. La razón detrás de esta preferencia por zapatos bajos radica en una condición médica que sufre la madre de la princesa Leonor, y la infanta Sofía que la ha llevado a prescindir de ellos. La condición que padece es conocida como metatarsalgia crónica en ambos pies, una inflamación en el metatarso que puede causar dolor intenso. Esta dolencia puede ser consecuencia del uso constante de zapatos altos, demasiado ajustados o inadecuados para su pie. Además de la metatarsalgia, la esposa de Rey Felipe también padece de neuroma de Morton en su pie derecho, una afección que provoca dolor, entumecimiento y sensación de pinchazos debido al engrosamiento del tejido alrededor de los nervios de los dedos. A pesar de estas condiciones médicas, Leticia ha sido vista en múltiples ocasiones usando tacones altos en diversos eventos, haciendo caso omiso a las recomendaciones de su médico. Aunque el uso de zapatos bajos y plantillas acolchadas puede aliviar sus síntomas, en casos más graves podría requerir tratamientos adicionales como inyecciones de esteroides o incluso cirugía para resolver los problemas en sus pies. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.